Hoy, 3 de mayo, precisamente domingo, Día Internacional de la Libertad de Expresión. Un saludo a todos aquellos que han luchado por esas conquistas en este país y a nivel mundial. Mucha sangre se ha derramado, muchas cárceles se han llenado, muchos medios han sido censurados, muchos medios, muchos periodistas han sido perseguidos. Mucha gente que no es periodista ni comunicador, pero que escribe porque tiene una obra literaria, también ha sido perseguido y sus libros quemados o expulsados. Mucha gente ha sido exiliada por su expresión, mucha gente ha sido secuestrada y asesinada por la expresión, por la palabra. Aquellas tumbas que están con esos huesos ya pelados, producto de la brutalidad del poder del Estado, siempre hay que recordarlo, siempre hay que luchar por el balance fundamental de la democracia después de las instituciones y en paralelo a lo que son los procesos de votación, en paralelo a lo que son las instituciones de los poderes del Estado y los poderes sociales que le acompañan. Siempre hay que defender este pilar fundamental de la libre expresión y difusión del pensamiento, por doloroso que sea, al sector que le duela. Esta es una causa que el mundo tiene que defender, el mundo que vive en libertad, y aquellos que no viven en libertad tienen que luchar cada día por conquistarla. Hoy, Día Internacional de la Libertad de Expresión, un saludo a todo el que la ejerce y un saludo más especial a todo el que la defiende. En este país hemos pasado procesos duros de defensa de la democracia. Aquí mismo, en este medio, en esta cabina donde estamos, hay gente que ha sido perseguida por lo que dice y por lo que piensa. Por ejemplo, la familia de Lenchi, y Lenchi mismo tuvo que vivir en el exilio, por la expresión de sus ideas. En esta misma cabina hay gente que fue sacada de medios por decir lo que piensa y por entorpecer planes de sectores de poder. Es decir, que no hay una causa más justa que defender un día como hoy. Y precisamente, esta mañana tuvimos una rueda de prensa, un grupo de comunicadores y comunicadoras que quisimos hacer presencia en un local de aquí de la capital para conmemorar esta fecha y sobre todo, hacer una alerta, porque de manera coincidente, varios medios de comunicación en el fin de semana fueron sacados del aire con una acción muy similar. minutos antes, horas antes, días antes de salir su programa al aire, simplemente le dijeron que el programa no iba más, incluyendo el mío. Incluyendo el mío, casi personal. Entonces, es una coincidencia y otros han sido amenazados. Johnny Vázquez hizo una denuncia muy grave ahí de persecución y de observación, de vigilancia, por unas denuncias que ha hecho, que inclusive un amigo general le hizo una advertencia, según él denunció. Tolentino también ha sido, ciertamente, ha hecho denuncias graves y el DNI ni nadie ha dicho decirle, venga acá, venga, presénteme sus informaciones. Un compañero de Santiago por igual. Entonces, programa cerrado y otros que se sienten perseguidos. Yo le hice una advertencia al presidente con todo valor de honestidad. Los presidentes no están al tanto de cada detalle de gente que dentro de su gobierno hace cosas por voluntad propia y porque tiene la epidermis sensible. Y creen que comentarios duros le pueden afectar el proceso de permanecer en el poder. Nunca se puede permitir que el sistema de información y divulgación por espinoso y doloroso que sea, jamás puede ser callado. Y esa fue la advertencia que le hicimos al presidente en el día de hoy. Observe eso y ponga la atención, porque ya no llegó un nombre de su gobierno, presidente. No lo vamos a decir por aquí, porque no nos consta todavía de manera fidedigna y tenemos que respetar eso.